Hola, hasta un nuevo capítulo de Fines en Casa, mi nombre es Michelle Maldonado. Hoy día vamos a enfocarnos en defensa personal, ya recuerda suscribirte por todas nuestras plataformas, suscribirte, apretar la campanita y vamos con nuestro capítulo. Hoy tenemos un invitado especial, Alex, el que nos va a estar acompañando y vamos a ver, como dije, defensa personal, pero antes comenzamos con nuestro calentamiento, activos cervicales, moviendo cabeza atrás, inhalo, exhalo, mentana al pecho, inhalo, exhalo, hacemos el último, y me detengo, hombros arriba, atrás y abajo, eso, y hacemos el último para hacer contrario, hombros hacia adelante, adelante, y me detengo, voy a hacer unos pequeños saltos de tijeras, para eso, piernas juntas, brazos apegados y vamos a saltar. eso, vamos, me detengo, manos atrás, talón a glúteos, en el lugar, todo en el lugar, eso, nos detenemos, vamos a estirar un poquito, piernas separadas, vamos a tratar de llevar manos los más a los que podamos, estirar un poquito, mantengo, respiro profundo, exhalo, boto, porque ahora vamos a hacer unas pocas patadas, patadas básicas, y me incorporo, y vamos a empezar patadas frontal, primero va a hacer mirando al frente, y luego vamos a hacer frente a frente con Alex, ya vamos, pierna derecha, adelante, posición de combate, la patada frontal va, levanto rodillas, extiendo, va y vuelve, vamos a hacer tres veces, ahora vamos, uno, frontal, frontal, combate, dos, tres, ya, ahora frente a frente, la patada frontal va a zona media, ya aquí vamos a hacer dos cada pierna, uno y cada uno, entonces estoy acá, patada frontal, frontal, y frontal, frontal, cambiamos ahora, patada lateral, pierna derecha, adelante, de lado, ¿qué hago? levanto rodillas, extiendo, y la otra, pie completamente de lado, les da ahora tres veces, uno, lateral, lateral, dos, tres, lateral, 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 ahora de frente a frente, vamos, lateral, 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 cambiamos, empeine, pierna derecha ahora atrás, empeine, como dice el nombre, se pega con el empeine de nuestro pie, ya sea en la espalda o cabeza, vamos a hacer en la espalda, vamos, plicto, empeine, empeine, llevando los deditos de los pies hacia atrás, a la cuenta, uno, dos, tres, y lo hacemos frente a frente, aquí cuidado con la, vamos, guardia, vamos, patada, empeine, voy, empeine, 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 eso, vamos, frente a frente, y ahora vamos a pasar a la defensa personal, ya, primer ataque va a ser tomada solapa, vamos a hacer lo primero suave, lento, ya, me van a atacar, primero, aseguro, la pierna de la misma mano que me está atacando, voy a ir hacia atrás, pego más martillo al bíceps, genitales, caigo golpecante, y de aquí, con la mano que pegue en canto, voy a levantar mentón a la cara, ya, vamos, último me voy lento, para luego hacer un poquito más fluido, tomo, paso atrás, bíceps, genitales, canto y a la cara, ya, va a ser la última, un poco más fluido, salgo atrás, bíceps, genitales, canto y a la cara, ya, vamos a pasar a una segunda defensa, en la segunda defensa vamos a hacer un ataque de empujón, me va a venir a empujar, entonces, viene a empujar, voy, pego, cara, soname al mismo tiempo, en el caso de que la mano esté muy juntas, bajo, para luego caer con el codazo a la cara, depende, si bajo con la o contrario, pego al otro lado, depende con cuál mano voy a bajar, entonces, viene a empujar, voy, bajo, zona media, o a la cara, o directamente a la cara, hacemos la última, voy, pego, bajo, y a la cara, y siempre estas manos atentas en caso de que venga a golpear con este brazo, o venga con el otro, estar atenta donde voy a golpear, ya, vamos a pasar a otro, vamos, va a ir un golpe, en este caso me van a tomar, me van a tratar de girar, como de quitarme una cartera, ya, o algo, simplemente a girar para golpearme, ¿qué voy a hacer yo? de aquí, voy atrás, y pego genitales, simple, de nuevo, doy el impulso del empuje, lo aprovecho para alejar el brazo de mí, y pegar genitales, y también puedo finalizar empujando, zona media, con las manos abiertas, hacemos última vez, entonces giro, genitales, y caigo con todo el peso de mi cuerpo, ¿ya? bueno, ese fue nuestro capítulo de hoy, espero que les haya gustado, que ahora hayan aprendido mucho, estaríamos viendo en otro capítulo de Spines en Casa, recuerda, suscribirte a nuestro canal, para que veas estos y más capítulos, que esté bien, nos vemos todos, el centro, la voz del Maule, para que veas estos y más capítulos, que nos vemos en el próximo capítulo de Spines en Casa, que nos vemos en el próximo capítulo de Spines en Casa,